Llegó el momento especial, llegó el momento de compartir nuevamente el escenario con un hombre que nos ha enseñado de muy pequeño, de la cuna que estábamos con Cristian, con Gabriela Maceroni, que le mandamos un beso. Los hermanos se han unido porque es la ley primera y él hizo que esa ley se cumpla. Y hoy están nuevamente los escenarios. Él nos llevaba de pequeño y ahora nosotros lo traemos al escenario. Venga, Chango de Tostado, para aquí mi viejo Roberto Maceroni, que viene nuevamente a cantar los escenarios. En tres días tuvo más de 300 reproducciones, me marca aquí, en el video y en las páginas de Folclore. Un gran cariño para la gente de Gualicho, la gente de Salta y la gente de todo el país por tantos mensajes. ¿Cómo anda, Chango? Acá andamos, te vengo a invitar para ir a bailar. ¿A dónde vamos a bailar a esta hora? Mirá la hora que, mamá, ¿no va a dejar? Yo voy a bailar y voy a tocar la guitarra. Bueno, así, ¿a dónde vamos? Al rancho. Al rancho, ¿a qué rancho crees? Al rancho allá en Tostado, donde conocí al señor Mario Millán Medina. Autor de esta canción y de tantas canciones. Entonces vos estás hablando del rancho de la Cambicha. Una alegría muy grande conocerlo a Mario Millán Medina. Cantemos entonces el rancho de la Cambicha para toda la gente. Esta noche que hay baile en el rancho de la Cambicha. Chámame de sobrepaso, tangueadito, bailaré. Chámame milongueado al estilo oriental. Torteando despacito como bailan los tabuelos. Música Hay compas del acordeón a bailar el ráquido doble. Torteando despacito y ese doble chámame. Música Esta noche de alegría con la dama, mamá mejor. En derecho en la Cambicha, tangueadito, bailaré. Música Vamos, chámen. Vamos, chámen. Van a estar lindas las chanzas. Ja, 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 ja. Le hablaré lindo a las vainas. Para hacerlas suspiras. ¡Que suspire no más! ¡Que llores, angiolos, que llores, yulos, que llores! ¡Que llores, angiolos, que llores, yulos, que llores! ¡Que llores, angiolos, que llores, yulos, que llores! Pociré camisa y plancha, mi pañuelo azul celeste, mi bombacha bataraza que esta noche estrenaré. Mi sombrero bien aludo y una flor en el cintillo, una faja colorada y alpargata llevaré. Un frasco de agua florida para echarle a las vainas, un paquete de pastillas que a todas convidaré. ¡Barda con el sangue, eh! Y esta noche de alegría con la dama vamos a mejor ¿Dónde? En el rancho, en la camita, en el sangueadito bailaré. ¡Van a estar linda las chanzas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Le amaré lindo a las vainas! ¿Para qué, Chango? Para hacerle suspiras. ¡Otro suspiro más! ¡Van a estar linda las chanzas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Le hablaré lindo a las vainas! ¡Para hacerle suspiras! ¡Para hacerle suspiras! ¡Para hacerle suspiras! ¡Para hacerle suspiras! ¡Para todo el país presente con nosotros! ¡Gracias a todo el país! ¡No quiero que te vayas! ¡No! Querido padre, quiero decirte, en estas líneas que te escribí, que sos un hombre claro y sencillo, todo un ejemplo para seguir, que sos orgullo de sentimientos, puro del alma que compartí. De mis hermanos, de mis hermanos, debo decirte, que te recuerdan, siempre feliz, dulces momentos, que compartimos, siendo muy niños, en que te vi, luchando siempre, por un consejo, dueño y del alma, para vivir. Viejo querido, hoy para ti, estas estrofas, quiero cantar y agradecerte, por el amor, por enseñarme que es el valor. Por tu tristeza, por tu reír, por ese tiempo que se perdió, dame un abrazo, quiero llorar de felicidad, dame un abrazo, quiero llorar de felicidad, dame un abrazo, quiero llorar de felicidad. Para todos los viejos del país, especialmente para este hombre que nos enseñó y dijo la pala o la guitarra, y acá estamos. Gracias viejo querido, de parte de toda la familia Maceroni, te queremos mucho. Gracias Junior, gracias. Gracias.